i para hacer un juego de magia con un vaso un vaso de cristal yo creo que lo cojas que lo toques que lo examines y un papel de periódico con el que voy a cubrir este vaso y unas moneditas son unas moneditas de medio dólar una de ellas la vamos a firmar yo creo que he dejado por aquí un rotulador con el que voy a estampar aquí mi firma vale y por el otro lado te pido a ti también que pongas tu firma de forma que sea una moneda única en el mundo de acuerdo perfecto entonces tenemos una moneda con tu firma con mi firma y otras dos monedas sin firmar de acuerdo la moneda firmada la deja bien lejos no para que yo no la pueda tocar para que yo no la pueda manipular nada y lo que dice que vamos a